Muy buen día tengan todos, mi nombre es Carlos Daniel Ceballos Rubio y voy a hablar del tema eSports campeonatos de videojuegos Hechiceros, peleadores, asesinos, se enfrentan lado a lado para combatir al enemigo Esto se puede ver, vivir y competir en los eSports Esta industria surge en 1980 Antes de, se competía pero entre amigos, no era algo formal Hasta que Atari hizo el primer campeonato o concurso, por así decirlo de Space Invaders con más de 10.000 participantes Años después, en los 90's, se mejoraron los videojuegos y se hicieron varios tipos como los FPS, que son Furious Player Shooter, de disparos los de lucha y también de deportes, cierta ironía Madden NFL y FIFA Años después, en 2002, se formalizaron como eSports en la Major League Gaming o MLG También fue televisado este evento, sin embargo, no tuvo tanto impacto La popularidad y aceptación de los eSports Desde un principio, no se creía tanto en ellos porque nadie veía un negocio en sí Sin embargo, Estados Unidos y Corea, Japón Países estos han invertido en este programa o mejor dicho, en este tipo de deportes Tanto así, que programas como NSPN2 y los X Games ya los aceptaron dentro de su contenido Y también, grupos como la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Institutos Privados La Conadet, en la versión Conadet Ya la aceptó como una categoría de deporte También institutos como el Tecnológico de Monterrey ya han hecho inversiones para fomentar y usar este tipo de deportes como la Arena de Guadalajara Y como no invertir en esta empresa, en este negocio se ha recaudado más de 1.1 billones de dólares en menos de 40 años Cifra no comparable con los juegos de deportes más antiguos pero es muy significativa Los jugadores profesionales Ellos, como todos los atletas, entrenan y se preparan día con día Al Capone ha dicho que su equipo y él han llegado a jugar hasta más de 13 horas entrenando Call of Duty, Dodd y otros MOBAs Entonces, esto requiere la misma preparación que un atleta en cualquier otro deporte Además que Estados Unidos ha apoyado con vistas de trabajo para que chicos en esports vayan a jugar en competencias nacionales porque estos deportes no se quedan en un solo país sino que son de distintas nacionalidades En conclusión, videojuegos hay muchos y distintos estilos distintas categorías para distintas consolas Lo importante es saber cuál quieres, cuál quieres jugar o simplemente ver, está bien, el que prefieras Muchas gracias